Música Hermanos buenos días, que Dios los bendiga Amén Yo quiero testificar para la gloria y honrar el Señor Que hace 10 años era yo el que hablaba mal de la iglesia Hace 10 años era yo quien atacaba a mi familia Hace 10 años mi hermano llegaba a la casa y me decía El Señor me dijo que yo voy a predicar su palabra Y era yo quien lo molestaba, lo ofendía Más sin embargo el Señor con el pasar del tiempo Yo creo que me llamó Y sin esperarlo un día, estando en una banca Apareció un amigo y habló de la iglesia Y dije está la iglesia de mi mamá Y los dos estábamos sufriendo porque estábamos a punto De que nos expulsaran de la universidad Y curiosamente vinimos, vimos a escondidas Y recuerdo las primeras palabras del Señor Él me dijo, tú no viniste porque tú quisiste Tú viniste hoy porque yo te traje Y yo dije, este Señor como sabe Yo decía como Y yo dije, en verdad Me quedó la duda y comencé a venir Y hermanos, a mi no me pagan por decir esto Pero desde ese día En verdad mi vida cambió El Señor, aparte de que me alejó gente Que no me convenía Y comenzó a cambiar mi vida Me dijo después Que el diablo estaba muy airado conmigo Y que yo iba a estar en los estrados judiciales Y yo no mataba ni una mosca Yo decía, pero yo que voy a estar en un juzgado Y pasó Pasó que sin querer jugando golf Le quité el ojo a una persona Y eso pasó Porque aparte de que yo estaba buscando a Dios Yo tenía mis dudas Yo decía, pero como hará O sea, le ponía lógica a lo de Dios Y lo de Dios no tiene lógica Yo trataba de entender y razonar Y yo decía, no Y el Señor me dijo Que el niño iba a sacar en victoria Y así fue Así fue que faltando un día antes Del primer juicio Pues porque se genera una serie de demandas Pasé profecía con una persona Que nunca me había visto Y el Señor me dijo Y yo mañana seré tu abogado y tu juez Y yo seré quien te sacara ahí adelante Ese día Nunca más volví a tener dudas De que existe un Dios El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Yo odiaba a la hermana María Elvisa Y mi familia se testiga De que yo no la podía ver Y Dios en su infinita misericordia Me permitió un día en el estudio bíblico Decirle que la quería Que la amaba Y que le quería dar un beso en su mejilla Y para mí Puede haberme quitado una carga tan grande Es como si uno no quisiera Moisés Como no quererlo Como no querer a alguien Que te está enseñando a cambiar tu vida Esta es la religión que yo vivo Que yo profeso Y tengo derecho a vivirla Y yo le digo a la gente nueva Que por mucho que le digan Es más lo que Dios le dice a uno En la profecía Por más que le digan en las enseñanzas Por más que le digan en el estudio bíblico Es el Dios que le permite Y le abre el entendimiento Para entender esas enseñanzas Es el Dios de la guerra El Dios de la poesía El Dios de la alegría El Dios que me enseña todo No somos los mejores Cometemos errores Pero a mí me cambió la vida Así como me prometió Que me iba a cambiar de universidad Y hermanos Yo en séptimo semestre Terminando dos carreras Y el Señor Porque yo no le obedecí En cuanto Él me dijo Que yo no me debía acercar a una varona Y que ella no era Y en mi insistencia Yo quería Pasé a profecía Y Él me dijo En cuanto tú no quisiste obedecerme Yo te cerré el entendimiento Hermano Yo me acostaba A las tres de la mañana estudiando Y llegaba a los exámenes Y me sacaba cero Y yo le pregunté Y Él me contestó Y me dijo Yo te cerré el entendimiento Y cuando entendí Y me dijo En cuanto entendiste Que es mi voluntad Y yo seré quien escoja tu varona Pues te voy y te premio Y ese día hermano Mi mamá se acercó Y me dijo Le voy a pagar la mejor universidad Del país Y así fue Entre Dios Y mi familia Se han encargado de pagarme La mejor educación del país Estudio con hijos de ministros Con hijos de senadores Y ellos se burlan de mí Porque asisto a la iglesia Después de esos escándalos Y sigo yo Quien defiende a la hermana María Luisa Porque ella nos enseña Es Dios quien nos enseña Y no me da pena decir Que soy cristiano Porque me va a dar pena A los judíos no les da pena A los musulmanes no les da pena Yo me siento orgulloso De pertenecer a esta iglesia Hermanos Yo esto lo testifico Para la gloria Y para la honra De nuestro Señor Con grande nuestro Dios Gloria al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!